Mototexista, yo soy transportista, mucho honor. Yo conozco el reglamento y soy seguro al manejar. Mototexista, yo soy transportista, mucho honor. Después de un día de trabajo... Condenando a la ciudadana Cecilia Isabel Chacón de Betori como cómplice secundaria del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito en agregado del Estado, imponiéndole a la sentenciada Cecilia Isabel Chacón de Betori cuatro años de pena privativa de libertad.